Este golazo de N'Golo Kanté significó para el Itihad adueñarse del liderato de la liga saudí. El vigente campeón no contó con Benzema en cancha, pero sí estuvo Kanté para dar una asistencia y además marcar ese tremendo golazo que está dando la vuelta y seguramente estará en los top de los mejores goles de la semana. Además de ser un golazo, significó los tres puntos e irse al liderato de la liga saudí tras el empate del Alilal de Neymar Jr. en esta jornada. El equipo del brasileño lleva dos empates consecutivos con Neymar en el campo, un empate a unos por la Champions asiática y este jueves empataron a unos contra el Damak, un empate que les ha costado el liderato del torneo. Neymar lleva tres partidos con el Alilal en las que ganó en su debut por goleada y dando asistencias. Los otros encuentros el brasileño no ha tenido mayor protagonismo. Neymar ha jugado tres partidos pero hasta el momento no se ha dado su primer gol en Arabia. Dejamos a Arabia para irnos a Miami donde Leo Messi brindó una entrevista y aprovechó por hablar del Balón de Oro. Ante la posibilidad de ganar su octavo Balón de Oro, Messi aseguró que sería bonito si lo ganara, pero también dejó claro que no es algo que le quite el sueño, ya que lo ha ganado todo en su carrera. Ya lo dije yo, la verdad que es un reconocimiento lindo, pero yo tuve la suerte de ganar todo, gané Champions, Liga, Copa América, Mundial, esos son los premios importantes. Después los premios individuales son, si bien es un lindo reconocimiento estar ahí y recibirlo, lo importante son los otros. Además habló sobre la posibilidad de llegar a su último Mundial. Messi dejó claro que su objetivo ahora mismo es la Copa América con Argentina y después sí analizará cómo se siente para el Mundial. ¿Crees que llegas al próximo Mundial? Lo dije, lo dije, no sé, la verdad que no lo pienso todavía porque está lejos, sí que pienso en la Copa América y es un objetivo llegar bien a la Copa América que justamente se fue acá en Estados Unidos. Y nada, después la Copa América se verá, depende también de cómo me encuentre yo, lo que hablábamos al principio. ¿Y qué crees? Pasaron los años y hay que ver cómo me voy sintiendo, quizás la liga, el ritmo es otro también de los partidos. Y nada, iré viendo día a día cómo me encuentre y ya te digo, falta tres años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!